El más cabrón Mami que tú, mami que tú quieres Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Bella que voy a jugar a la tizzy Pa' que se estemos en los panties Échele bella por lo versátil Más puta que bechicú Ya que se puso bella como a mi fuiste tú Sigo matando por la u El más cabrón Mami que tú quieres Aquí llegó tu tiburón Dejera perrearte y se fuma en hombrón Dejera que esconde ese pantalón ¿Qué te queda pergal? Cómo? Que te queda pergal Es que te quedo pergal Yo creo que te quedo pergal Es que te queda pergal Me divide Déjera qué te queda pergal Te mama el culo. MAMA EL CULO. Te mama el culo. Te mama el culo. Hoy se bebe. Hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Dios lo permite, ay. Dios lo permite, ay. Yo lo permite ... Hoy se bebe, hoy se gata. Hoy se fuma como en plata. Si Dios lo permite, hoy se bebe, si Dios lo permite, hoy se fuma. Hoy se bebe, hoy se fuma. Sí, más cabrón. Hoy se fuma, hoy se fuma. Ella que va loca la tiki, pa' que te estemos en los panties. Métele, bella, pa' lo versatil. Más putas que petinco. La que se puso bella que mami fuiste tú. Métele, 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 métele. Deme tú una best fact, deme tú una best fact, deme tú una best fact. Yo te quedo pergal sin su barrenón. Yo te quedo pergal sin su barrenón. Mi bicho anda bujó. Y yo quiero que tú me lo escondas. DJ Ángel Herrera, el más cabrón. DJ Joel Pluas.